Hey, 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 hey Me pregunta Tabla, ¿qué es lo que te está pasando? Yo no sé, soy como imán, traigo el dinero, traigo el control, traigo el contrabando Vas y manejando, llevas el guía, llegan los policías, somos los malos, somos los malos Abro la puerta y paro pa' arriba, pa, 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 pa Abro la puerta y paro pa' arriba, pa, 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 ando con mi cangalo Yo no miro pa' arriba, yo no le pido a Dios Con la glow, yo tengo el control Este carro, huela como dragón Esta carrera, brillan como el sol Yo se lo meto y me voy pa' otra dimensión Yo la cambio como la bala, yo soy diabólico Este dinero me hace sentir como un dios Hey, mi ganga te puede borrar y ellos lo hace pa' diversión Yo no creo en nadie, ni tampoco en cuerpo muerto Todo lo que yo tengo, si lo pierdo, yo te lo quito todo Ella no lo hace pa' Eva Mira, ya, ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya Gracias.